Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 40, el día 2. Hoy es martes, martes de español, y para esta semana vamos a estar trabajando en formas, pero en lo que vamos a fijarnos son en las formas interiores. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes español, segundo día de nuestra semana de, vamos a llamarlo, formas interiores. Suena un poquito raro y ayer explicaba que para mí fue un poco difícil cuando por primera vez me presentaron esta problemática de formas. O sea, el contexto en el que me lo presentaron fue en clase de dibujo. Yo desde el primer año cuando estudié veía dibujo del natural, dibujo con modelo. Y desde el segundo año, cuando yo ya me encaminé por ilustración, porque yo me gradué como ilustrador, yo hice, digamos, mi énfasis en ilustración. Y era súper importante que uno utilizara todas las herramientas formales para poder comunicar, para poder contar una historia. Entonces, pues, la más fundamental es el dibujo. Y dentro del dibujo, una de las que más nos ayuda en la narrativa visual es el concentrarse en formas, en utilizar las formas para contar una historia. Y eso suena más o menos fácil decirlo, pero cuando yo comencé, pues, a mí me decían formas, fíjese en formas. Y yo decía, pero ¿qué son formas? O sea, a mí eso me sonaba a plaza sésamo y yo me acordaba de círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Y yo decía, pero estoy viendo un modelo. Estoy tratando de ver estructura, estoy tratando de entender cómo funciona el cuerpo, cuál es la mecánica de ese cuerpo. Además, tratar de que me quede parecido y además a uno le decían también que se enfocara en que tuviera gesto. O sea, era un poco tonón de cosas como exigencias que le imponían a uno o, pues, expectativas que ellos tenían sobre el trabajo que uno podía producir o que debía producir. Que yo decía, pero ¿en qué momento? O sea, ¿qué horas voy a utilizar formas? Cuando en mi cabeza yo decía, no, pues yo lo que necesito es tratar de entender cómo se construye un cráneo o tengo que tratar de entender la anatomía de la espalda o cómo funciona una cadera. O sea, para mí esas cosas aparentemente tenían un valor muchísimo más importante. Y ayer comentaba que yo tenía un profe que además adoré toda mi vida. Fue mi profe favorito en la universidad y yo he hablado mucho de él y he dicho que quizás él no era el profesor más talentoso. O sea, cuando yo me pongo a pensar si era el mejor dibujante, no lo era. O sea, había otros profes que tenían capacidades formales mucho más altas. O sea, en términos de habilidad, él no era y era muy evidente la persona que mejor, entre comillas, dibujaba. Pero eso a mí no me importaba porque cuando él me explicaba cosas, me hacía dar cuenta que para cosas muy complejas, que para problemáticas muy complejas, lo ideal era dar una respuesta que fuera sencilla. Y las respuestas que él siempre me daba eran sencillas. Y no solo eran respuestas, digamos, habladas, respuestas charladas, sino que sabía además sentarse conmigo y empezar a dibujar. Y mientras hablaba, me iba explicando lo que estaba tratando de hacer. Y yo me daba cuenta de cómo esa manera simple de presentar la información se veía también en el dibujo, se veía desde el dibujo. Y eso para mí era increíble. Yo decía, oh, yo adoré desde ese momento el que un profe pudiera no solo decir como las cosas, sino que pudiera mostrarle a uno también a qué se refería. Y creo, creo que para mí eso ha sido como una cosa tan importante que durante años en la universidad, en la Facultad de Artes Visuales donde enseñé y en todos los talleres que hago, yo soy feliz y es de las cosas que más me gusta cuando me puedo sentar con alguien. Y si ellos están en algún problema, tratar de solucionar ese problema de una manera súper, súper simple. O sea, no hay nada más odioso porque yo me acuerdo de haber estado ahí muchas, muchas veces como estudiante, que uno esté trabado tratando de pintar algo y uno lleva horas y horas y horas y horas. Y alguno de mis profes pasaba y en 20 minutos lograba como desentramar eso y solucionar eso con absoluta claridad y me lo hacían entender con claridad. O de pronto me lo presentaban así, pero pues yo me duré años en entender de qué estaban hablando. Pero el caso es que una de esas cosas que yo nunca entendí era formas. Era cuando me hablaba de formas. Entonces él me decía, no, tiene que buscar dónde las formas son emocionantes porque además esto era como un aspecto de las formas que uno tenía que buscar, que fueran como emocionantes. Y después debe tener cuidado cuando las esté dibujando de hacer una coreografía que las presente de una manera en las que el observador al final pueda como reconfigurar todas esas formas y decir, wow, esto... Y ayer ponía el ejemplo. Es un man que se echó una bicicleta al hombro, entonces se ve súper dinámico, se ve el peso de la bicicleta sobre el hombro, se ve cómo el cuerpo está disponiéndose para poder aguantar el peso de esa bicicleta. O sea, cómo a través de una gran variedad de formas podíamos comunicar algo súper complejo. Entonces, la manera como él normalmente lo hacía es que se concentraba en el contorno. Y entonces, a través del contorno, a través de hacer como un énfasis en el contorno, él como que entraba y salía de la forma, pero siempre, digamos, navegando, siempre caminando por el contorno. Y ese contorno, él siempre nos decía, tenía que tener la capacidad de comunicar. O sea, un contorno emocionante era un contorno que, sin que nosotros supiéramos lo que había adentro, tenía que ser lo suficientemente intrigante, emocionante, como que debería llamar la atención de nosotros, como para que nosotros quisiéramos adentrarnos ahí y quisiéramos como entender todas las formas internas que estaban ocasionando toda la variedad de formas que se presentaban en el contorno. Yo me acostumbré mucho a buscar eso, ¿no? Buscar siempre, siempre contornos así emocionantes. Seguramente habla de proporción, seguramente habla de la dirección de las formas, gesto, o sea, como que todo está reunido en esa idea. Por eso es que a veces digo que son cosas que son súper complejas, que hay veces uno simplemente dice, ah, formas, qué formas tan chéveres. Pero pues dentro de esa idea pues está casi que todo el fundamento del dibujo. Y pues ayer hablábamos desde Hopper, desde Edward Hopper, que yo comentaba ayer que para mí no es mi pintor favorito, pero para mí es de lejos el mejor pintor americano del siglo XX. Y lo digo yo, amante de la pintura y sabiendo el genio virtuoso que es Sargent y que obviamente en términos de pintura, o sea, en términos formales, pues casi nadie le llega a los tobillos a Sargent. Entendiendo que existe Sargent y un poco tonón de pintores postimpresionistas americanos que son fantásticos y entendiendo también que estoy pensando en mi pintor favorito americano que es Edwin Dickinson, yo creo que soy capaz de dar un paso atrás y decir cuando veo el todo de la pintura americana y trato de entender además lo que es el carácter de la pintura americana. Parece trillado uno decir que Hopper simboliza la pintura americana, pero a mí no se me hace trillado, a mí se me hace que es lo más genuino que existe, es lo más americano que existe. Sargent no era un pintor americano y Dickinson era un pintor absolutamente aislado, insular, o sea, él parecía un pintor intimista. Entonces puede hablar de algunas regiones del este de Estados Unidos. Realmente no creo que cobije lo que es como la pintura literalmente americana, como en arte nos referimos a todos esos valores de esa cultura norteamericana. Hopper para mí es eso, 100%, o sea, no hay ninguna, ninguna, ninguna duda. En Hopper una de las cosas que más me encantan son ritmos verticales y como esos ritmos verticales y buscamos unas pinturas en donde fuera evidente esa verticalidad, era súper bonita porque se entendía como motifs, se entendía como una constante, pero cuando uno se adentraba en la pintura uno se daba cuenta que las pequeñas variaciones dentro de esos bits verticales evocaban una vida detrás de esa pintura, evocaban al ser viviente detrás de aquello que estuviera presentando esa verticalidad, esa geometría que se repetía. Tratamos de simplificar un poquitico lo que estaba pasando en Hopper porque hay cosas en Hopper que son tan absurdamente complejas, pero presentadas de una forma tan, pero tan simple, o sea, tan, tan simple, porque esto es lo más odioso de Hopper. Cuando uno ve una pintura de Hopper no hay nada extraordinario y me refiero al aspecto formal, o sea, las imágenes como tal son poderosísimas, pero al aspecto formal de ejecución, cero extraordinario, o sea, los colores son súper como sencillos de identificar, las mezclas, lo que utiliza para luz, lo que utiliza para sombra, o sea, no hay nada que sea terriblemente sorprendente cuando uno ve la pintura de él, seguramente es una pintura súper simple de emular porque lo único que está haciendo es pintando formalmente de una manera sólida, no es más, no es nada más. Cuando hace unas semanas estábamos hablando de Rembrandt, no, por Dios, o sea, Rembrandt es un acertijo, o sea, por más de que uno entienda lo que está haciendo, uno no puede pintar como Rembrandt, es imposible. Obviamente hay videos horrorosos en YouTube de gente tratando de pintar como Rembrandt, pero no, uno no puede. En cambio, como Hopper, es una pintura que no, no, no tiene sorpresas, no tiene misterios, no tiene nada, es simplemente una pintura ejecutada de una manera muy, muy sólida que presenta una idea, y la idea y la narrativa detrás de la idea, esa historia que se cuenta a través de esos elementos visuales, es lo que aguanta toda esa pintura. La pintura ahí está como diciendo, yo tengo que dar un paso hacia atrás solo para que la historia suceda. Yo estoy ayudando a que esta historia suceda, pero lo que está ganando es como toda esta vibra, toda esta energía que está detrás de la presentación de esta historia. Si uno está súper emocionado de aprender a pintar y uno una pintura de esas uno dice, no, pues, realmente para hacer una pintura genial, porque las pinturas de Hopper nacen de la mano de un genio, no hay nada raro. Uno ahí se da cuenta que seguramente uno puede demorarse un poco en aprender a pintar y ya, y tendría todas las herramientas suficientes para pintar como Hopper. Esa es la verdad. De pronto suena hiperbólico, pero yo sí creo que uno le puede enseñar casi que a cualquiera a pintar con la misma capacidad formal, formal, que tenía Hopper. Pero uno se da cuenta que la pintura no reside en esa capacidad formal. Y ahí es cuando uno se da cuenta que, aunque la manera como se presenta una pintura es absolutamente importante, es relevante para la forma como va a ser leída de esa pintura, pues no se necesita de mucho para poder hacer una de las pinturas más poderosas que ha habido en la historia de la pintura. Ayer nos dábamos cuenta que aunque existen todos estos ejercicios, digamos que de contorno, de presentar también formas dentro de un contexto emocionante, variado, súper cinético, ayer lo que tratamos de hacer fue comenzar, partir desde una forma muy simple, que por ejemplo ayer fue un rectángulo. Básicamente la pintura de ayer es literalmente un rectángulo en la mitad de la pintura. Y dentro de ese rectángulo íbamos a concentrarnos e íbamos a tratar de romper esos bits verticales, esos como ritmos verticales, esos como pequeños estadios verticales que se repetían dentro de la imagen, dentro de esa forma, de una manera variada, para que a pesar de que la forma exterior, a pesar de que ese contorno no necesariamente fuera emocionante, o sea, era una forma básica, era un rectángulo, lo que estaba sucediendo adentro, digamos que de alguna manera sopesaba la simpleza de esa forma de contorno. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para no pensar que es que siempre tenemos que tener unas formas rarísimas de contorno para poder narrar una historia. Obvio, si las tenemos y si logramos disponerlas y generar como toda una coreografía para poder configurar una historia y narrar a través de toda esa reunión de formas algo, pues maravilloso. Esas normalmente son como de las pinturas más ricas de observar, porque normalmente esas formas son las que dirigen al espectador en términos del recorrido que se hace dentro de una imagen. Entonces nos dan herramientas a nosotros como pintores para poder entender ritmos dentro de la imagen y direccionar la mirada del observador. Pero eso no quiere decir que si hay una forma única y es una forma muy simple, muy sencilla, que entonces nuestra pintura va a ser aburrida. Entonces estamos tratando esta semana de construir una imagen donde hay, digamos, una forma geométrica, que en términos jerárquicos, digamos, está por encima de otras formas que puedan existir dentro de la imagen y que aunque esa forma es simple, puede ser un círculo, puede ser un rombo, puede ser un rectángulo, aunque esa forma sea simple, pues lo que pasa al interior de la forma es lo que está haciendo que la pintura pueda tener unas formas al interior que son emocionantes. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy cogimos una de las formas que es casi un lugar común decir que es una de las formas más complejas de hacer, como en el dibujo, en la pintura, y es una mano. Nosotros tenemos esa tara, nosotros, me refiero a pintores, tenemos una tara de creer que es que las manos son difíciles de pintar o de dibujar. Y eso es una tontería. O sea, nosotros ya hemos hablado mucho de esto, pero a mí se me hace súper arbitrario. Si uno va a escoger algo como una mano, o sea, si uno va a decir, sí, hay cosas fáciles como tales y hay cosas difíciles como una mano, sencillamente porque nosotros seres humanos creemos que a través de las manos podemos expresar muchísimo. Son como un vehículo de expresión. Entonces, no solo vemos lo que es una mano, sino que estamos viendo todo lo que puede decir la mano. Yo creo que eso en últimas es lo que está pasando, que vemos la potencia que tiene la mano de poder comunicar y de pronto cuando contemplamos eso decimos, no, eso es abrumador. Se me hace difícil concebir que no solo tengo que entender cómo dibujar y construir una mano, sino además tengo que expresar a través de una mano. Y eso nos suena terriblemente complejo. Y casi que comenzamos el ejercicio de tratar de hacer manos ya derrotados y pensamos, no, no, esto es una vaina muy difícil. Yo honestamente siento que uno podría más bien creer entonces que todo es difícil, todo. Todo lo que uno va a dibujar es difícil. Pero entonces de pronto si uno cree que todo es difícil, pues uno al menos puede decir, todo es igual. Que dibujar cualquier cosa es igual de difícil o igual de fácil. O sea, uno puede decir, no, pues todo son ejercicios de dibujo. O sea, yo tengo que estar concentrado. Yo la he embarrado mil veces en cosas que aparentemente serían súper sencillas de dibujar y hay veces dibujo cosas súper complejas y me quedan súper chéveres. Entonces, si la embarro en lo fácil y soy capaz de hacerlo difícil, eso quiere decir que más bien tiene que ver con mi concentración. Más bien tiene que ver con que, oiga, aquí no hay fácil ni difícil. Acá usted tiene que estar presente todo el tiempo, súper concentrado cuando dibuja y no es más. Y ayúdese de todos los fundamentos de dibujo para tratar de solucionar un dibujo. Entonces, comenzamos con una mano y hay resto como de mitos y de cosas que dicen cuando uno está tratando de hacer manos. Y una de las cosas que le dicen a uno y que uno debe tratar de evitar en cierta medida es que, por ejemplo, los dedos, cuando terminan, la punta de los dedos, no termine como en el mismo nivel. O sea, si nos ponemos a pensar, normalmente nuestro dedo corazón es mucho más largo que el índice o que el anular. Entonces, ese cambio de altura entre esos tres dedos es súper importante para la dinámica de la mano, para la mecánica de la mano. Entonces, una de las cosas que a uno siempre le enseñaban es, hey, tenga cuidado con eso. Si no, esa mano se le vuelve súper estática, aburrida, se siente rara. No era simplemente solo ver esa altura, sino también ver desde dónde nace cada uno de esos dedos. Y para hoy yo dije, bueno, ¿y qué pasa si hacemos como una mano que se comporte más como un bloque, como un pequeño bloque? O sea, esos tres dedos van a estar en ese mismo nivel. El meñique, el dedo pequeño, sí va a estar pues un poquitico más abajo. Y el que sale de toda esa masa que parece como un mitoncito, pues va a ser el pulgar. ¿Qué pasa si hacemos eso? ¿Qué pasa si presentamos una mano con esa dinámica? ¿Se va a entender rara? ¿Se va a ver bien? O sea, ¿de qué depende el que uno pueda transmitir con energía, con fuerza, con expresividad? En este caso, una mano sin que uno se esté ayudando de un concepto de contorno complejo para presentar esa mano. O sea, ya no están los dedos todos abiertos o doblados. No, esta mano es como un bloquecito. Se siente como un simple bloque. Entonces, si ese contorno no es emocionante, si ese contorno no tiene como esa energía suficiente como para sentirse expresiva, ¿qué nos queda? Pues nos queda toda la información que hay dentro de ese contorno. Y lo que hice fue concentrarme. Concentrarme como en la verticalidad y de nuevo, digamos que estamos haciendo una especie de eco de lo que fue la pintura de ayer con esos beats, con esos ritmos así verticales. Y estamos entendiendo como cada uno de esos dedos, como unos ritmos que se presentan ante nosotros verticales. Porque la pintura en esencia de hoy es súper, súper simple. Súper, súper simple. O sea, hay unas formas abstractas geométricas que se presentan como espacio, que se presentan como el papelito que estoy sosteniendo. Y más allá de eso, pues, lo complejo es lo que está ocurriendo dentro de la forma sencilla que está encapsulando la mano. Pero entonces, ¿cómo ser juiciosos en la manera como se presentan todas esas formas para que al final ese contorno pues no nos importe? Como que no tengamos esa idea trillada de decir, ay, es que eso no se podía hacer con los dedos. Ay, es que si se presenta una mano así, se puede ver aburrida. Como combatir un poquito de esas cosas que son, pues, retontas y que se sienten súper arbitrarias cuando le dicen a uno qué hacer o qué no hacer cuando uno esté dibujando una mano, en este caso. Y decir, no, seguramente uno puede trabajar alrededor de ese problema siendo consciente de los riesgos que son inherentes a ese problema. Y al final puede hacer una pintura que sea chévere. Entonces, esta pintura me demoré resto como en configurarla. Y ojalá se hayan dado cuenta que yo tenía creo que una claridad sobre lo que eran las masas grandes de luz, sombra, luz, sombra. Como los ritmos grandes de luz, sombra. Y aunque los tuve súper claros cuando la plantee, fue un poco difícil aferrarme a eso ya cuando empecé a tratar de modelar la mano. Y siempre tenía el susto, porque creo que esta es la primera vez que me pinto la mano con el tatuaje que tengo sobre la mano. Le tenía resto de susto a tratar de ver si este tatuaje se acomodaba a la estructura de la mano y que no se sintiera como si fuera un stencil encima, como si fuera una cosa súper plana encima. Entonces, quedé súper contento. Y al final, cuando lo logré como dibujar o insinuar ese dibujo sobre la mano, quedé súper contento. Y ahí fue cuando me di cuenta. Ah, listo. Todo como que cuajó. Cada una de esas piecitas chiquitas, cada uno de esos ritmos verticales, porque me sentí pintando casi que de arriba abajo todo el tiempo. Todo el tiempo como que esas marcas tendían a ser como muy, muy verticales. De nuevo, haciendo como eco a lo que hicimos ayer. Y fue muy chévere. O sea, me di cuenta que es re bonito cuando uno puede decir, todas estas verticalidades están siendo acogidas por una forma muy, muy sencilla, pero aquí adentro hay como una infinidad de posibilidades. Es como un universo contenido. O sea, es como imaginar todo lo que ocurre dentro de un huevo. ¿No es cierto? Un huevo es, en último, es un óvalo, pero ahí dentro es como un universo entero. O sea, literalmente es como el potencial de vida. Entonces, era más o menos eso. Entender que todo, todo estaba ocurriendo ahí adentro, así la forma exterior, no fuera la más emocionante de todas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer esta semana. Pensar que podemos tener un punto de partida que es muy simple en términos de contorno, de forma. O sea, una forma sencilla, pero depende enteramente de las decisiones que tomemos al interior de esa forma. Entonces, hoy fue mi mano sosteniendo un papelito. Si les da curiosidad saber qué estoy haciendo, es que antes de grabar tengo que poner un papelito. Pues ese papelito tiene una retícula ahí con un jurgo de numeritos. Es como una reglita y es para que uno pueda enfocar la cámara bien. Y yo siempre lo sostengo. Dani enfoca y después lo quitamos y nos ponemos a pintar. Entonces, no hice los numeritos porque apenas me di cuenta que la mano tenía información tan bonita. No quería que nada como exógeno a la mano estuviera compitiendo contra la información que había adentro. Entonces, por eso los dejé por fuera. Entonces, esa es la pintura de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana cuando vamos a tratar de resolver otra vez una pintura que va a ser un retrato. Entonces, vamos a hacer un óvalo súper simple y nos vamos a concentrar en el interior del retrato y vamos a romperlo en formitas ahí como bien chéveres de luz y sombra. Pero eso es mañana. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao.